Esta mañana se abrió el registro de vacunación para los habitantes de la zona metropolitana con un rango de edad entre los 18 y los 29 años. Sin embargo, más tardó el registro en abrirse que en las citas en agotarse. Tras el anuncio de la Secretaría de Salud, habitantes de los municipios de Guadalajara y Zapopan informaron que en cuestión de minutos muchos ya no alcanzaron cita para aplicarse el biológico, mientras que para algunos sectores de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá se habilitó por aproximadamente 45 minutos en las sedes Auditorio y Cusey, según una medición de registros que hicimos en este medio. Para los habitantes de los municipios de El Salto, Tlajomulco y algunas partes de Tlaquepaque, el registro estuvo abierto por poco más de una hora, pues a ellos les correspondía acudir al macromódulo de la cabecera de Tlajomulco. Al respecto, las autoridades de salud informaron que esta es la primera etapa de la vacunación para ese rango de edad, pues las citas se abrirán conforme lleguen más vacunas. Recordar que para acceder al biológico tienen que contar con el registro federal y la cita estatal, en la que se les indica el día, la hora y el centro al que deben acudir a vacunarse. Reportó Guadalupe Martínez. Gracias por ver el video.